Bueno, otro tema de Pelayo muy famoso fue cuando le liaron cibernéticamente por Twitter con Pablo Alborán. ¿Qué quieres que te diga? No sé, que cómo lo vivisteis en el programa, le disteis la enhorabuena porque estaría guay. Bueno, nos reímos, claro, es muy gracioso. Es que ese día Pelayo tenía fotocall y estábamos todos los periodistas locos por verle y no nos quiso atender a ninguno. Ay, eso es. Me asustó. Porque él ya sabía lo que me vayas a preguntar y claro, él es muy listo. Y él es muy reservado para... No, bueno, claro, que no te voy a contar con quién se va de fin de semana y su vecina si le cae bien. Bueno, Marta, y hablando del programa, ¿no siempre te gustan los cambios? No. Porque yo siempre te veo... Qué guapa estás, qué guapa... Pero ha habido veces, Marta, que ha sido un poco cuadro el cambio. Bueno, es que hay veces que se hacen cambios como para asustar, ¿sabes? Para que reaccionen. No tanto como para que se vean guapos, sino que son más para llegar al objetivo que es que, pues, ¿sabes? Depende todo de cada caso. Y luego está que el gusto, cada uno, para gustos colores. Nunca te ha dado así la risa y has pensado, vaya cuadro. Porque yo desde mi casa, que soy fan... Vaya cuadro, así de vaya cuadro, no, pero sí hay algunos que me gustan más que otros. Y Marta, por último, si te tuvieses que asesorar por alguno de los estilistas que tenéis, ¿por quién te dejarías cambiar tú? Porque yo esta pregunta, como me la hacéis siempre, ya tengo la respuesta. ¡Ay, sí! Yo elegiría a Natalia para un look de día, porque me encanta ella el rollo que tiene para el día. A Pelayo lo cogería para un rollo cóctel y a Cristina para una alfombra roja de bien, de todo.